Mi amor tengo pollito brostizado con ensaladita de aguacate mi vida calito de gallina tengo ya pingacho tengo ya pingacho ¿qué quieres comer tú? yo no voy a comer vamos vamos a comer ¿ustedes de donde están? ¿cómo? no, 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 no ya no, no, no ya no, no, ya no, no ya ya no, ya no, no y aquí me están tomando fotos como lo llevan a comer a mi pana ya puede ser me interviene de grande y guapa mi amor ya como mejor ya ya y hoy No nos jaloné, señor. Oye, no nos jaloné, señor. Oye. Ya, comen hermano, te haga colorado. Ya sentemos. A ver, ¿cómo? Ya, ya, sentadme ya. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Ya, ya, ya. A ver, ven, cómela colorado. Acá va a comer, acá. Ven como, ya. Espérame, ¿quién? Ya, ya, ya. Oye, ya, pues ya me voy a comer sentadme aquí. O sea, ¿qué voy a comer aquí?